Arrancó la LLA 2021 con muchas sorpresas, pero no todas positivas. ¿Quieres saber cómo le fue a los equipos este fin de semana? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. Furious se convirtió en la gran sorpresa del fin de semana y venció de manera contundente a Izurus y R7 respectivamente, donde Boogie deja en claro que llegó a Latinoamérica a convertirse en el rey de la jungla. Infinity es el otro candidato que se mantiene invicto, que con el regreso de Bubax lograron sellar una gran semana con victorias frente a Exten e Izurus. Extra, el flamante equipo nuevo de la LLA, tuvo un buen inicio, superando a Kale-G el primer día, aunque el domingo pesaron mal los refuerzos coreanos de Exten y le arrebataron el punto. Con los resultados de esta semana, así finaliza la tabla de posiciones, donde por primera vez Izurus comienza 0-2 desde 2015. Y esta fue la primera jornada de la LLA. Recuerden seguirnos en nuestros canales oficiales para no perderse nada de la acción de la LLA. Para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!